Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Pues hoy me he puesto otro gorrito, para que no me podáis llamar ladronzuelo Porque el negro parece que os gusta porque parezco un ladrón Pues hoy me lo he puesto gris, a ver que me decís ahora Porque hace un frío en Madrid, hace un frío en Madrid y me ha hecho espectacular, de verdad Tengo los pezones para cortar cristal si quiero Hoy juega el FC Barcelona, fuera de casa contra la Slavia de Praga, en Praga obviamente Veremos que pasa, yo creo que es un partido bastante sencillo, entre comillas, para el Barcelona Bastante superior, pero veremos a ver que pasa Con la mejoría que tiene el FC Barcelona, con el Tridente de nuevo Para mi, equipo hoy de lujo y equipo que salen todos los buenos y todos los mejores, yo creo Así que veremos que pasa, vamos a verlo juntos si queréis chicos ¡Vamos! Pero no pierdas ahí el balón tío, se viene, no, no pierdas ahí Si es que qué haces perdiendo el balón ahí tío, qué haces perdiendo el balón ahí tío Minuto 3, minuto 3 Qué haces perdiendo el balón ahí tío Vaya manera de sacar el balón macho Minuto 3, esto parece el Madrid pero al revés Primer tiro, minuto 3, te vas a empezar y gol del Barça, gol de Leo Messi Cómo no, muy bien Arthur, la verdad, lo ha hecho muy bien, muy tranquilo No se puso nervioso y vio cómo entraba Messi solo Pero cómo puede sacar el balón tan mal el tío ahí macho Pero ese fallo qué es tío, qué es ese fallo ahí Contra el Barça no puedes hacer eso y en el minuto 3 Que te jode el partido entero ya tío, te jode todo el partido Bueno Ya era hora hombre, por fin No puedo hacer nada, ya era hora macho Con la uña ahí Con la uña, jode Cómo se pone esto, cómo se pone el partido Cómo ha salido el segundo tiempo en el labia Cómo terminó el primero, a todo el trapo macho Qué motos Vamos Qué bien aguantó Y cómo entró esa de atrás macho No le he podido parar ahí Pensaba que ya no llegaba ahí Con la uña a tiro y no puedo hacer nada a Ter Stegen tío 1-1 Cómo se pone el segundo tiempo, qué bonito Bonito partido, eh Bonito partido macho Toma Dakadaka, toma Vamos hombre Cuida ahí Naye, por Dios Cuida ahí Naye Fuera, 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 fuera ¿Ha sido gol? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero cómo ha entrado ese balón? ¡Mano Luis Suárez! Gol, gol ¿Pero cómo que gol? ¿Pero cómo ha entrado eso ahí tío? Pon la repetición ya hombre ¿Pero cómo ha entrado ese balón ahí? ¿Cómo ha entrado eso ahí? A ver Buah Era coño O sea ¿Cómo entrar ese balón ahí así tío? ¿Qué churro es ese? ¿Qué churro es ese? Joder tío, de verdad No estaba siendo justo Se estaba mereciendo más el Slavia Coño Bastante más de hecho tío Vaya churrito Se ha marcado Luis Suárez tío Pero bueno Esto es lo que tienen los grandes también tío La fortuna Y joder Vaya gol tío Estaba mereciendo más el Slavia tío Estaba mereciendo más Bueno, ¿qué se va a hacer tío? Va a ser un tiempo Que se viene Muy bonito Chau 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 Chau